Lo mira y se muerde la boca Se piensa que la es un higuita ¡Pues que eso es un atraco! Venimos a invadir Cuchinare ¡Ven Perú! ¡Ven Perú a Cuchinare! Primero la damos ¿Cómo estás? No caímos con las manos vacías ¿Lo dejamos en el heladero o qué hacemos? No, acá, para que se vea Vamos a correr aquel lado Porque acá vamos a trabajar con huevos Me vuelvo loco Mirá todo lo que tenés por acá Bueno, tremendo Vos sabés que veníamos sintiendo el olor con Agus Y dijimos, tenemos que caer al estudio de Cuchinare Pasamos hoy un poco más temprano Y dijimos, bueno, este es el plano Claro Ahí está Estabas listo, por lo visto Están todo el tiempo listos Entramos acá y dijimos, no, acá es donde tenemos que estar Acá es el lugar ¿Qué comida preferida? Hay comida, bebidas ¿Se puede decir que el Ya Tu Sabes llegó a los mejores 15 de Quiero Música? Ahí está, Ya Tu Sabes Ya Tu Sabes Ya Tu Sabes los 15 mejores Bueno, ya estás ahí como... Ya está calentito Ya está calentito Tengo todo muy preparado Y bueno, para toda la people que hay que... Nosotros nos destacamos por hacer recetas fáciles, rápidas y ricas Claro Hoy le voy a meter unos tacos de pollo y de carne espectaculares Con un guacamole muy rápido así O sea, está llegando quizá a casa rápido, quizá llegando al colegio Del trabajo, del colegio Ahí va Vos tenés que preparar un menú para los chicos Llegan, vos estás a mil, te tenés que ir a la oficina y dejarlos con la comida Abrimos la heladera Y esto siempre está en la heladera Siempre está Cosas fáciles, cosas fáciles de conseguir Bien, me gusta Y obviamente para una juntada de amigos ahora previa al mundial Ahí va Está bueno Un partidito, te metes unos taquilos Dice que la pica es todo frío Pero siempre con este invierno está bueno tener algo calentito Así que los tacos vienen de 10 De 10 Perfecto Así que bueno, no sé cómo... Dale Empezamos con algo a cocinar ¿Cómo arrancar? Hoy es tu día, igual, eh Hoy es tu día Porque él no sabe cocinar ni cortar un tomate, nada Con su guacho ya adelanté la carne para que no nos desplieguemos la tabla Lo que sí vamos a cortar son los vegetales que van a jugar Dale, obvio Claro que sí Contanos igual antes las redes sociales de Cuchinaria Si la gente puede ir mirando las recetas Se va empapando un poco Bien ahí Bueno, obviamente Cuchinaria está de lunes a viernes a la primera noche Por Canal 13 Y tenemos las redes sociales que son Cuchinaria OK Que ahí están todas las redes Está Instagram, Facebook, Twitter Y bueno, todo lo que quieran saber de nosotros está todo ahí Perfecto Entonces a seguir los arroba Cuchinaria OK Recetas simples, fáciles y además riquísimas te quedan, ¿eh? Deliciosas Con todo lo que tenemos en casa Vamos a probarlo hoy, yo quiero saber Yo diría que empiezo a saltear la carne Dale Vamos a empezar a saltear Tengo de pollo y de carne, mirá, muy rápido Hace de cuenta que estoy en tu casa Dale Mirá Obviamente, como les cuento siempre, permiso, ¿no? Plancha bien caliente o sartén en este caso Y ahí vamos a hacer Voy a levantar el fuego y vamos a hacer de pollo y de carne Lo vamos a hacer de separado porque si a alguno no le gusta la carne Me parece, ¿eh? Me parece bien Bárbaro Y te va a quedar la lámina y te va a quedar la lámina de tiento, dale ahí, la voy a poner el dedo Ahí va Y ahora entonces vos tenés ahí para hacer la juliana Perfecto Con bastoncitos Ahí está Mientras tanto voy tirando la carne Entonces ahí Perfecto Bien, vamos, Cris Muy bien, ¿eh? ¿Cómo estás en el edificio? No, increíble Lo afilé ¡Eso es milagro! Cuidado, Agu Lejos de ti No pasa nada Yo lo que voy a hacer es buscar una cuchara de madera, perdizo Perdón, perdón, pero lo que es este ruido El aroma Sí, sí, esto es una fragancia de cocina increíble ¡Qué rico! Cocina de casa Cocina de casa, obviamente Tal cual Para todos los que están ahí Bueno, me escribieron mucho porque sabían que venía acá al programa de ustedes Ahí está Muy bien Y le dije, bueno, estén atentos porque aparte de música hoy y rock va a haber Cocina Cocina, vamos a ver Tenés buena música, tenés buena cocina Estamos nosotros que somos re divertidos Se me está pisteando acá un poco, chicos No, está bien, está bien ¿Cómo? ¿Canta bien, Lucas? No, no, no Tuve una época de cantante y de músico, pero ahora estoy un poquito con la voz tomada por el invierno Te importa Ah, es bailarín Bueno, vamos a hacer una cosa Mientras que seguimos cortando, cocinando, todo Va pensando qué quiere cantar y después va pensando un tema que quiera bailar también Por lo pronto nos vamos metiendo en el puesto número 13 Tenemos los 15 mejores del urbano, ¿viste? Tiene ahí en cada martes y tenemos a los Cali del Dandy que sube uno Cali del Dandy sube uno Este sí que es un tema para bailar y que está muy bueno Y esto es Sirena Con Lucas de Cuchinar, ¿eh? Ahí va Lucas Vamos a hacer taco ¿Qué carne es? Fue del supermercado Tiene ahí ¿Qué pedimos? Tengo una variedad tremenda, pero algo que quede tiernito Algo que quede bueno Sí Y va muy arriba de un lomo Si no, voy a elegir un roti Voy a elegir una bonita de... Se andá tiernito Se andá corto de presupuesto Sí, pero bueno Tiene que ser ahí Igual que como son frenos Así es, así es, así es, así es rápido Perfecto Y pechuga Y el pollo, elegimos la pechuga, ¿sí? Puede ser cualquier parte del pollo Pero ahí elegimos pechuga para que sea más rápido ¿Verdad que? ¿Podés ponerle un poquito de pimienta ya para terminarlo a esto? Ahí va Ahí va Con música Con un poquito de música Agitando Ahí va Todo bailando Mirá ¿Cuántas pimientas se le pone? Porque dice que siempre está eso de... La voy a pasar Ahí va Pimienta Metele pimienta, dale, mientras tanto Nunca tuviste Tanta onda en la cocina Mirá, mirá Ahí va Mirá, mirá 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 Con suena Toda la pimienta Sí ¿Cómo dice? Va a quedar Escovito Para, 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 para Igual que Igual los taquitos siempre son picantes Son poco picantes Bien mexicanos Y acá tengo Mirá lo que hiciste Vos, Chris No, increíble, no Quedó muy bien esto Aplausos Como quedó la chulana Esto también Lo corté todo yo Impecable Así que vamos No sé, no sé No sé Obviamente con la verdura Ahí va Mirá, así Esto es muy fácil Eso ¿Qué te querés pedir? ¿Te querés pedir? Obviamente Tenemos Bueno, obviamente Que el Instagram de Cuchinari Y el mío es Lucas.fratelo Ahí va Ahí subo recetas Subo platos Y bueno Y todo lo que hago Todos los días, ¿no? Para, para, para Fratelo Lucas.fratelo Doble L Es fratelo, hermano Fratelo Es hermano En italiano Perfecto Es una cuestión ahí Ahí va Increíble Y Cuchinari OK Es el de Cuchinari Para seguir Y estar al tanto De toda la receta Ahí se van armando Ahora me rebolea Con el pollo Mirá que lindo el color Ahí del pollo Bien ahí Eso Perfecto No pasa nada Quedaron algunos afuera Pero está bien Ok Hacemos una vez más Y perdemos todo Lo que tenemos en la sartén ¿Sabés lo que voy a hacer? Hay que comer, chicos Le vamos a agregar Un poquito de aroma A esto Le vamos a agregar Un poquito de ajo Mirá Ahí va Está bueno para chapar después Perfume de ahí Para No Igual el aroma Ya que hay acá Comelo con tu novio Y el sonido este De comida casera Me vuelvo loco Parece que estamos En la casa de la abuela Ahí está En cualquier momento Se nos va No, lo ponemos ahí Mirá Ahí está ¿Querés que adelantemos Algo más con el guacamole O cómo viene la Con el guacamole A ver qué onda con la palta Yo soy fan de la palta Todos se preguntan ¿Cómo se hace un buen guacamole? Yo algo sé Es muy fácil No tenés que hacer ¿Sabés vos? Hay un poquito sé Bueno Esa idea Acá querían que lo haga él No me tienen fe Bueno Cuando vas a la verdulería Lo que le molesta mucho Al verdulero Es que vas así Y le tantes las palta ¿Viste? Hay que decirle Está para hoy, señor Es una palta de respeto Bueno Pero lo que pasa Es que si vos no vas Y elegís tu verdura Entonces tenés que cambiar La verdulería Porque vos Es como la música Me parece que el tip Es como Esto que sea marroncito Porque si es verde Y aparte cuando la tocas Tiene que estar tiernita Perfecto Para poder aplastar Yo me quería hacer El del tip No creo Pará Está bien Está bien Perfecto Está bueno Eso también No igual cambia de color Porque esta es verde Y esta es un poquito marrón Entonces no querés Si está modura Perfecto Ahí va Entonces Vas a meter el cuchillo así Vas a girar para todos lados Se gira la palta Excelente Y esto Un tip para todos Pegamos Ahí Increíble Entonces lo guardás Lo plantás Lo plantás Y te sale otro árbol de Python Excelente Muy bien Y esto es muy fácil Veá lo que hay que hacer Con una cuchara No querés agarrar otra cuchara Querés ahí Dale Así me ayudan Entonces esto vamos a ir poniendo acá Me salió perfecto Ahí va Yo mientras termino de mover esto para que no se pase Ahí a dos manos Ey, mirá, pude No puedo creer La primera vez que hago algo Esto se ha apagado Muy bien ahí Bueno Y ahora hay que triturar todo Y ahí esto Tenemos la palta ahí Antes de que termine con el guacamole Ustedes sigan ahí Bien ahí Nos vamos a ver a Maluma Dale Maluma que atención Comienza a gira por Israel ¿Qué le cocinarías a Maluma? ¿Qué te pensás que le cocinaría a Maluma? A Maluma también le cocine Le gusta mucho Le cocina usted Estás cargando Sí En Santa Fe Le gustan mucho Las patitas de pollo Muy fácil Maluma Sí, le gusta Buena data para la fam Ahí está Muy bien Buena data Bueno en mi Instagram Está la foto de Maluma Así que lo puede Son fans de Maluma Andar al aeropuerto Con patitas Hoy coincidimos mucho Porque le cantilea mucho Contigo Muy bien Así que bueno Va de la mano Aparte se va preparando Para cantar Y se va preparando Para bailar Bueno Excelente Mientras tanto Vemos el puesto número 12 Que sube uno esta semana Increíble Un aplauso para Maluma Y esto es El préstamo